Bienvenidos a Letras de Cámaras de nuestro video Me Equivoqué Desperté otra vez Con la ausencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta Pues esta escena creo que es de mis favoritas porque Creas o no, estamos algo Muy cansados y estos 5 minutos De actuar que dormimos Fueron increíbles Estamos súper contentos La verdad un poquito cansados pero emocionados Porque nos encanta, nos gusta bastante y Va a quedar increíble y esperamos que nos admite muchísimo Me tuve que peinar Muy difícil la actuación Y ahorita tenemos que fingir que viene mucha gente Y entonces toda la casa se mueve y tiendela Como si pasara Godzilla a un lado Vamos a seguir con la escena de la fiesta Y pues realmente van a ser unas tomas aéreas Y creo que vamos a seguir con un poco de slow motion Acabamos de llegar aquí al set donde va a haber una fiesta de alberca Y va a haber chicos y chicas nadando Aquí va a haber alguien colgado con lanzafuegos y un payaso Con un monociclo Vamos a estar ahí haciendo un performance para la fiesta Y nos vamos a ver doble Mis días se hacen noche si no estás Y la vida ya no sabe igual Te quiero en mis brazos Me duele aceptarlo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Yo fallé Corte y queda Me merezco tu poder ¡Eso es Ronda!